Nuestra aventura Así empieza nuestra aventura Ay Dios mío Laila que Dios que de verdad estoy tembrando No sé Desayuno bufechi Bufechi ¿Qué? Mate de coca Té de coca para no desmayarnos Y un solo chiquito Ya bien Mira uno Estaba disfrutando Y está caliente Bueno para tomar molestia Hablamos Hablamos ¿Qué? Hola Me duele mi panza Estoy aprovechada Me duele Me duele Me duele Me duele No se ve en la foto Pero se ve increíble No se ve en la foto Pero se ve increíble Ajá Se ve mucha dosis Ya llegamos Aquí Aquí Hay baños y todo Para que ahorita ya empecemos a caminar Y subir a la montaña Estoy muy mal O sea Mi estómago está revuelto Mi estómago está revuelto Loca Como que quedarte de ir acá Que hace mucho frío Y mucho todo Yo me desmayo Todos los días Ahora sí que voy a venir acá Ay no Ay no Me lo juro Miren como estoy caminando Pero yo sentí que me caía yo No voy a caminar así de espalda Pero yo sentí que me caía yo No voy a caminar así de espalda No sé si porque no la veo Ay no Ay no Son los apos principales todavía Del Coscó desde el tiempo de los ingras Se hace una pequeña ceremonia Una pequeña ofrenda con tres hojitas de coca Y se pone debajo de esto Pidiendo permiso Para poder pasar sin ningún problema Por estos lugares Porque estos lugares todavía En esos tiempos eran virgen Si tú te caías acá ¿Quién te va a recoger? Si te rompías el pie ¿Quién te va a recoger? Que increíble Me estoy muriendo Me está muriendo Diana Ay Ay Creo que me voy a vomitar Sí ¿Yo si dicen o qué? Pero de aquí ya se ve la montaña Yo estoy aquí Estaba más abajo De lo que se ve Y tengo que... De lo que se ve Ay Mamá Tengo que subir allá donde está la gente Voy queriendo desmayar unas diez veces creo Y quiero vomitar otra vez Y quiero vomitar otra vez Ay Dios mío Vamos Esa aventura Con Diana Ay caramba Casi se cae Diana la aventurera Ella plantó la... Ella descubrió La montaña de los siete se cayó Ni que a la mierda Así llegamos Ay Dios mío Este es... Top 3 logros de mi año Te lo juro Top 3 logros de mi vida te digo Me voy a ir grabando Mientras voy subiendo Con miedo a caerme Pero... Bueno este es el... El paisaje Todo muy lindo Todo muy... Todo muy... Me caigo Si es que no me voy al piso No se ve No se ve Vení por acá Mira qué te sé Feliz Ay Dios mío Yo no hice grabar ¿Qué me hice? ¿Sin ti? No se ve El pesado El pesado El pesado Espera pues Ay está montando mi culo a mi video Qué bonito Ay 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 Ya está Oye Mira ya se ve más bonito los colores Porque hay salvia Ay Este Ya estamos de bajada otra vez Ya estamos de vuelta Este Por si acaso Cabe destacar Que esta montaña está A 5200 metros De altura Sobre el nivel del mar O sea Es un logro ¿O no? Es un logro Es un logro Es un logro Y casi me caigo Casi no caemos Casi no caemos la verdad Es un logro Es un logro Sí vieja Todo por salvar esta fotito Que me salió 10 horas Obviamente le iba a sanar La vez que caía ahí Y ella gritó No Ay No 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 Sí ya va Porque ya no respiramos Y yo ahí, vamos Diana, vamos Diana La pobre Josie tan buena mía me dijo No te dejo Porque de repente te desmayamos Yo ya estaba de última, me desmayaba ¿Y quién mandaste que ya vas? Por eso tenemos que ofrecer Tenemos que pedir permiso a los Apu A los Apu Pidiendo permiso Para poder pasar sin ningún problema Por estos lugares Miren hermosa Esa laguna, lago Es un corazón Obviamente es especial, pero Qué bella A ver si me caigo Hola, la verdad es que Esta experiencia fue muy pesada La verdad es que Esta experiencia Fue muy pesada Muy pesada La verdad creo que no lo volvería a repetir Porque no estás acostumbrada Yo especialmente no estaba acostumbrada a tanta altura Y justamente hace unos días estaba viendo que hay gente que muere Hay gente que le falta el aire, infarto El otro día vi que un inglés Tipo el bus en el que estaban yendo Se cayó al barranco Una canadiense igual murió creo que por infarto Problemas de presión Pero como que es muy pesado No lo recomiendo para todo el mundo Uno tiene que estar preparado Haber estado acostumbrado a la altura Ya por un tiempo Pero hay gente que llega Y a los dos días va No lo recomiendo ¿Es worth it? Tipo no creo Porque la verdad Dicen la montaña de los siete colores No tiene siete colores Eso nos explicaban De que no O sea la traducción del quechua No es que sea la montaña de siete colores Sino montaña de colores Tiene cinco colores no más Y nos contaron también el guía De que fue descubierta hace como 2016 creo No sé cuántos años van sus cálculos Bueno, seis años creo Por unos turistas justamente Que estaban en otro cerro Ahí cerca Y ya como que Si se conocía ese lugar Pero no era turístico Entonces ya la gente lo está haciendo turístico Últimamente Se llena un montón Y es un ratito que está O sea llega Tienes que hacer una cola Para sacarte una foto Tipo en el spot De ahí puedes subir un poquito más arriba Supuestamente se ve mejor No logramos subir hasta arriba nosotros Porque no nos dio el tiempo La verdad Como les digo Fue muy difícil para mí Entonces como que No estaramos más de lo estimado Que nos dijo el guía Así que no logramos subir hasta allá Nada Ya pasó como dos semanas Que fuimos allá Y solo quería venir a decir eso De que no lo recomiendo totalmente Para las personas que no están preparadas Para tanta altura Y frío Porque así es frío Es como que es muy raro Arriba Sentís el viento Sentís frío Pero también está sudando Muchas cosas pasando en el mismo tiempo Y también quería decirles Que gracias por el video Que se suscriban Que comenten Si han ido o no Si les gustaría ir Y compartan el video El próximo video que tengo Es también un vlog de viaje Que es Arequipa Si les gusta este tema de viajes Porque justamente estoy haciendo varios de esto Porque ya se va a acabar mi intercambio Y también si les gusta El tema de la moda La ropa Y todo eso Mambo Créanse El tema de la moda